Dicen que me odias, que ya hay nuevo novio Y ahora que la veo se ve más feliz Que cuando reía, tirado de mi cama Perdón por lo que hice, no te quise herir Cómo olvidar todo lo que hacíamos Lo intenté y no funcionó Desde que te fuiste se fue el amor Y le dije adiós Porque ahora toca bailar llorando Me la paso borracho en todas las discos Si vas a pensar que voy a andar robando Lo siento bebé, pero ese no es mi estilo Porque tengo otras que me están llamando Y en el bolsón las estoy dejando Porque este año toca bailar llorando Yo probé con otro y vi que no es lo mismo Y ahora soy el loco de la fiesta Haciendo rochas cuando no me contesta Estoy llorando mares, solo en mina flores Buscando señales por ti Mami todavía te pasa por la mente Cuando me pedía que te de contra la pared Y yo creía que era para siempre Pero la cagué Porque ahora toca bailar llorando Me la paso borracho en todas las discos Si vas a pensar que voy a andar robando Lo siento bebé, pero ese no es mi estilo Porque tengo otras que me están llamando Y en el bolsón las estoy dejando Porque este año toca bailar llorando Ya probé con otra y vi que no es lo mismo Dicen que me odia, que ya hay nuevo novio Y ahora que la veo se ve más feliz Que cuando reía tirado de mi cama Perdón por lo que hice, no te quise herir Cómo olvidar todo lo que hacíamos Lo intenté y no funcionó Desde que te fuiste se fue el amor Y le dije adiós Porque ahora toca bailar llorando Me la paso borracho en todas las discos Si vas a pensar que voy a andar robando Lo siento bebé, pero ese no es mi estilo Porque tengo otras que me están llamando Y en el bolsón las estoy dejando Porque este año toca bailar llorando Ya probé con otra y vi que no es lo mismo So nos vemos en unsey So me pienso Gracias por ver el video